Todo el sabor de nuestra música latina está acá en Suilantina Todo mojado, la ropa se toma de tu cuerpo y tu mirada me dijo ven y me amaste con rabia y locura enterrando tu aroma en mi piel y por más que he lavado mi cuerpo no he podido arrancarte de él Vendedora de amor, de una noche nada más, con quien soñabas cuando me amabas, siempre con cualquiera sin igual Vendedora de amor, en esta esquina hoy está, de punto de prueba con la lluvia, de amor yo quisiera gritar, vendedora de amor Camino a casa regresaba de nuevo, hacía mucho frío recuerdo, mi vendedora es parte de un sueño que vivirá por siempre en mi piel Llovía, tu pelo estaba todo broncado, la ropa se toma de tu cuerpo y tu mirada me dijo ven y me amaste con rabia y locura enterrando tu aroma en mi piel Y por más que he lavado mi cuerpo no he podido arrancarte de él Vendedora de amor, de una noche nada más, con quien soñabas cuando me amabas, siempre con cualquiera sin igual Vendedora de amor, en esta esquina hoy está, de punto siempre bajo la lluvia, de amor no quisiera gritar Vendedora de amor ¡Oh! ¡Oh! Eres tú la vendedora de amores Y por la calle tú vienes y vas Te busco bajo la lluvia Mami yo creo que te quiero en verdad Eres tú la vendedora de amores Y por la calle tú vienes y vas Sé que fue una noche nada más Y entre mis brazos te encendí Oye mami Yo que me vendiste tu calor Hoy yo llevo una mancha de tu dolor Te quiero, te quiero, te quiero Eres tú la vendedora de amores Y por la calle tú vienes y vas Tal vez en una noche cualquiera Encuentra esa lombra Y a ti te quiero Eres tú la vendedora de amores Y por la calle tú vienes y vas Vendiendo tu calor en silencio Sin sentir nada, nada por dentro Eres tú la vendedora de amores Y por la calle tú vienes y vas Felicidad que anhele tu vida Tener a quien decirle te quiero Y que la quieras también Vendedora de amores Vendedora de amor El sabor de nuestra música latina Está acá en Sweet Antillano ¡Gracias!